El menos peor, mi mejor golpe A mi me gusta mucho mi volea de revés Pero creo que la diferencia Hacia estar más arriba en el ranking O más abajo lo logré Gracias a mi smash Gracias a mi víbora A mi pegada O sea, como jugador de derecha Creo que cada vez que toco la pelota por arriba Desequilibro mucho Porque si el globo no es muy bueno le puedo pegar Si el globo es bueno tal vez le pego y le saco por tres Si no le puedo pegar No soy un jugador muy alto Pero me considero que soy muy rápido para retroceder Entonces tengo un smash que es una víbora Que la agarro muy arriba de la cabeza Y hago que la pelota de todas formas baje Entonces creo que eso fue Ese plus de ventaja tal vez con alguna otra derecha Que no tenga ese estilo de remate Que por ahí me puso un poquito más arriba en el ranking Creo que es el smash Las variantes en el smash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!